Ahí está el compañero de Drew, James McGrath, que acaba de lograr el mejor resultado de la noche. Está con la novia de Drew y el hombre del clima, Joe Marovsky. También vemos de cerca a los Brassy Bros. A la izquierda se encuentra Alexio Gómez. Está a salvo entre los primeros 15 e irá a Las Vegas. Pero Lucas, a la derecha, está en el lugar 15. Saldrá si Drew llega a las barras de mono flotantes más rápido que él. Así que, ¡aquí vamos! Recuerden, Drew Dressler voló por este recorrido en la clasificación. Pero lo hicimos más difícil para la final. Acaba de ver a su compañero James McGrath tocar el botón. Sabemos que Drew Dressler hará todo lo posible. Es muy fuerte. Tiene mucha fuerza, mucha energía. Todas las habilidades. ¿Podrán lograrlo? Su compañero de entrenamiento, James McGrath, mira esto. En los círculos giratorios, ¡perfecto! ¡Eso es! ¡Drew Dressler intensifica su juego! ¡Se está calentando, Matt! ¡Se está calentando! Todos sabemos que quiere volver a Las Vegas, pero también quiere vencer a James McGrath. ¡Sí! ¡Míralo! Una rivalidad amistosa entre estos dos. Y Drew Dressler luce impecable hasta ahora en el recorrido. Llegó a la etapa 13 en Las Vegas el año pasado y piensa que este año puede ganar todo. Unos 75 metros, 73 kilos. Es muy fuerte. Hecho con un propósito. Drew Dressler con mucha energía. Está aniquilando este circuito. Toma tu tiempo. Respira, respira. Por mucho el más rápido hasta este punto. ¡Vence el muro! 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 ¡Trenfa el muro de forma! Solo caminó y subió el muro de forma. ¡Sí! Los brazis solo pueden mirar. A ese ritmo, una vez que Drew llegue a las barras de mono flotantes, Lucas será eliminado. ¡Vamos, Drew! Y la bestia anima a Drew. ¡Vamos, Drew! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes hacerlo! La segunda mitad, Matt puede agotar los brazos y torso. Inice aquí con la escalera del salmón. Todo lo que tiene que hacer es completar la escalera del salmón. ¡Uh! Si toca esa barra, irá a Las Vegas. Lucas Gómez está fuera. Y Drew Dreschel asegura un lugar en los mejores 15. Pero no ha terminado. Drew no terminó la final de Orlando el año pasado. Así que quiere tocar la campana esta noche. ¡Matt, este arroz ya se coció! ¡Wow! ¡Logra bajar! ¡Sí! Apenas suda, pero ahora se enfrenta a Las Palancas. Un obstáculo que nunca había visto. Difícil, ¿verdad? La bestia. Pensamos que su tiempo sería intocable y el ninja de la vida real está preparando una carrera. Podría desafiar a la bestia para el mejor tiempo de la noche. Así es, Matt. Intenta llevar su juego al siguiente nivel. Está haciendo esto con mucha energía. Es dueño de la situación. No duda en lo absoluto. Es la actuación más poderosa que he visto en toda mi vida en Las Palancas. Él y su compañero la bestia, juntos, se desafían mutuamente. ¡Va a bajar! ¡Mira a ese chico! ¡Wow! ¡Es un obstáculo brutal y simplemente lo hizo parecer sencillo! Ahora la escalera invisible. Y recuerden, falló en este obstáculo el año pasado en la final de Orlando. Está tomando un poco más de tiempo aquí para recuperar el aliento. Él ya sabe que está en Las Vegas, Matt, por lo que se tomará su tiempo. Va a agitar los brazos y se asegurará de tocar el botón. ¡Vamos, Drew! ¡A solo nueve metros de distancia! Pero este obstáculo es terrible después de todos los anteriores. Está arriba. ¡Tres metros! ¡Cuatro metros y medio! Está llegando a esa posición. Está en la posición correcta ahora. ¡Míralo! ¡Sigue subiendo! ¡Usando todo su cuerpo! ¡Sube, sube, sube! ¡Está cansado y no va a superar el tiempo de Bacán! ¡Pero Drew Dreschel no va a renunciar! ¡Y ahí está Matt! ¡Lo logró! ¡Drew Dreschel toca la campana! ¡Sí! ¡Qué actuación del hombre llamado el ninja de la vida real! ¡Drew Dreschel regresará al monte Midori Yama! ¡Sí! ¡Drew Dreschel regresará al monte Midori Yama! 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 Gracias por ver el video.